No te preocupes Por mí Guárdate tus Mensajitos Desde que ya no te vi Me aprendí a cuidar Solito Ahora hasta sé distinguir Si me quieren un poquito Mira quién lo iba a decir No te extraño Ni tantito Cuando me sentí morir Creo que me escucho Diosito Pedí olvidarme de ti Y me hizo ese milagrito No te extraño No te extraño No te extraño